Yo les tengo una invitación, viernes después de 24 horas central, esto se llama Los Windsor, una princesa, un legado, producción de la BBC, parte de estos registros, algunas entrevistas, historiadores, hay entrevistas realmente importantes, allegados a la Casa Real, también revelan algunos de los secretos que existieron entre Carlos, Camila, Lady Di y todo esto, una tremenda producción que también cuenta la posterior muerte de Diana y como sus hijos han enfrentado su deber como miembros de la familia real. Recuerde, Windsor, una princesa, un legado, después de 24 horas central, este viernes aquí en TVM. Buenísimo, gracias Rafa por esa invitación, gracias a ustedes por venir, Lorraine, Jimena, ha sido un gusto tenerla, a ver si en otra oportunidad nos podemos ver nuevamente, vienen a su casa.